El género, pues no puedo estar más de acuerdo con Macarena Lona. Estamos de acuerdo que precisamente Vox, en el que ha estado Macarena Lona, es una de las banderas que siempre hemos estado defendiendo, que esta ley de igualdad de género, todas las leyes LGTBI, lo que están haciendo es que rompiendo la igualdad de derechos de todos los españoles. Y además rompiendo lo que es la realidad. Es decir, yo en mi máster de infancia, cuando una persona negaba la realidad, decías que era un loco, y dependiendo del daño que pudiera hacer el loco, pues o lo tenían que internar, o era una persona que la medicaban, o era una persona que tenía una ayuda psicológica, o a lo mejor incluso psiquiátrica, si era un tema médico ya. Pero hoy en día estamos negando la realidad, y como se te ocurra decir que la realidad es la realidad, encima la ley te penaliza. Por ejemplo, ahora mismo la ley Ayuso, la ley que tiene el Partido Popular aprobada, aprobada por el Partido Popular, no heredada, la promovida y aprobada por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, si un homosexual en un momento determinado dice, oye, quiero ayuda porque creo que puedo volver a ser heterosexual y que me he equivocado en mi elección, pero necesito ayuda, aunque sea petición de un homosexual, la persona que lo ayude tiene una multa de 50.000 euros. De hecho, ya hay casos. En el que la Comunidad de Madrid, el Partido Popular, que ha promovido y ha aprobado esa ley, está generando una ruptura o está no reconociendo la libertad de los españoles, además de promoviendo esa desigualdad. Todas estas leyes son absurdas, niegan la realidad. Rom...